Todas las noticias apuntan al COVID-19. Nosotros acá en la provincia seguimos preocupados y ocupados por el dengue, que es o tabirosis, que estamos teniendo muchos casos todavía. Y lo fundamental hoy es que la gente tome conciencia por qué tenemos tantos casos. Y la razón fundamental por qué tenemos tantos casos es porque evidentemente no estamos dando un mensaje por ahí contundente que el dengue es del portón para adentro, de los domicilios. El hecho de tener el aislamiento obligatorio que estamos teniendo hace que la gente permanezca en su casa y tiene que ver que al permanecer en su casa tiene más contacto con el patio y con el patio del vecino. Entonces el hecho de que permanezca en su domicilio favorece la picadura de la edad de Gipti que, como sabemos muy bien, se mantiene durante varios días en los recipientes con agua. Por eso por ahí yo escucho que limpian piletas, que limpian... No, no, no es eso. La pileta no tiene cridadero. Tiene cridadero mosquitos, pero no de la edad de Gipti. Lo fundamental es que el vecino nos entienda que para combatir el dengue hay que combatir el mosquito. Y para combatir el mosquito hay que limpiar y sobre todo adaptar al patio de su casa para que no tenga reservorio de agua. Una simple maceta con un platito abajo que tenga reservorio de agua, o por ahí una tapita, una cubierta o unas plantas que tienen capacidad para juntar agua, es suficiente para el quedadero del mosquito. Por eso parecen cosas muy sencillas, pero que la gente tiene que entender que tiene que ser solidario. El dengue es una enfermedad llamada enfermedad de la manzana, porque en realidad la hembra, que es la que pica, no tiene mucha capacidad para volar más allá de 300 o 400 metros. Entonces lo que hace es que se reproduce a través de las larvas que permanecen, a pesar de la fumigación. La fumigación siempre decimos, nosotros podemos fumigar, descarrachizar, pero eso, la fumigación ataca lo que vuela, ataca el mosquito, pero no las larvas, las larvas subsisten a la fumigación. Entonces yo si como vecino digo, pasó la municipalidad, parte de la municipalidad pasa fumigando con el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a los ciclos del virus. No puede pasar todos los días porque el virus tiene su ciclo, entonces la fumigación es de acuerdo al ciclo. Y yo me quedo tranquilo porque pasó la fumigación, pero en mi patio están las larvas que son las que van a producir después el mosquito. Por eso es fundamental la conciencia de todos los vecinos de posada. Hoy estamos en la semana 17 ya de esto que podemos llamar un brote epidémico del dengue. Y han empezado a bajar los casos. Todavía se amesetó, como sucedió en Andresito, como sucedió en Oberá, que tuvimos brote epidémico, pero han empezado a bajar los casos. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo más fuerte posible la campaña para que en este aislamiento social obligatorio, nuestros vecinos que cuiden su patio y eliminen todo tipo de tiraderos que son los reservorios de agua, pero planito. Como le vuelvo a decir, por ahí la gente cree que los tachos grandes o algo, ahí las larvas no se reproducen. Se reproducen en los pequeños, poco profundos, acumulaciones de agua. Eso es lo fundamental. Ahí podemos derrotar todo con el virus. Con respecto a lo que tiene que ver con el coronavirus, se han dado dos casos nuevos, vicegobernador. ¿Cuál es el balance del trabajo que se viene haciendo y si ha tenido algún contacto ya con el ministro para saber cuál es la situación de estos pacientes? Mirá, tanto con el ministro como con el gobernador. Yo estoy yendo dos veces por semana al ministerio a sentarme en la oficina con él y si hay que recorrer algo. Estamos buscando los contactos. Esto hay que ser lo más prudente y veraz posible, porque siempre decimos, independientemente, que lo que nosotros tenemos que dar a conocer es si hay circulación viral comunitaria o no. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no es cierto? Hasta ahora no tenemos todavía certeza que esto sea así. Pero lo más importante, independientemente de dar la tranquilidad a la población, que no tenemos todavía indicio que haya una circulación viral comunitaria, es que son personas. Hay que tener mucho respeto a las personas, porque realmente esto hace que las persigan, que las discriminen. Entonces hay que tener que los mismos vecinos, que los acusen. Por eso acá la persona quizás en este momento sea lo más importante. Obviamente que esto no solo se basa en los testeos, los testeos se basan en el interrogatorio, los contactos. Fíjense que hasta el personal de servicio público basura que pasó por la casa de estas personas positivas con deudo, también fue testeado. Estamos haciendo un testeo, pero el informe final probablemente lo tenga el Ministro una vez que tengamos todo este tipo de testeos. Hay que ser muy prudentes. Pero por ahora que la gente que se quede tranquila, que no tenemos pruebas de circulación viral comunitaria, que lo que más nos preocupa no es la gente solo, sino a nosotros, a nosotros que es los que tienen misión en este momento. ¿Dónde está el epicentro a nivel provincial hoy del dengue? Acá, acá en Posadas. Acá en Posadas tenemos muchos casos todavía en Villa Sarita, en Villa Cabello, en este lugar acá tenemos todavía. Estamos en la semana 17 de Posadas que el dengue tiene una característica que empieza a bajar, hace una meseta y en la semana 15, 16 empieza a bajar. Hace meseta y empieza a bajar. Estamos en la semana 17, estamos bajando los casos, pero nuestra preocupación es que con el aislamiento social preventivo y obligatorio la gente se quede en su casa y entonces tiene más contacto con el patio suyo o del vecino. No es como antes. Por eso, por más que nosotros fumiguemos, por más que nosotros hagamos limpieza de malezal, que el vecino tenga en cuenta su patio y que evite los reservorios vagos en su patio. Por eso estamos recuebidos en la ciudad por esto. Bueno, estamos trabajando diariamente en todos los barrios. Hoy estamos acá en el barrio San Gerardo, haciendo el descacharrizado de fumigación de todo el barrio. Y bueno, es una tarea que nos corresponde desde la parte estatal, municipal, provincial, acercarnos al vecino, pero también es importante que el vecino tome conciencia que el mosquito está también adentro de sus casas, adentro de sus propiedades. Si no tomamos conciencia de eso, va a ser difícil la lucha contra el dengue. Así que desde la parte estatal, nosotros hacemos todo en la parte pública, pero necesitamos el acompañamiento de cada uno de los propietarios. ¿En ese sentido los vecinos colaboran con la limpieza? ¿Han tomado conciencia de la importancia también de la lucha contra el dengue? Sí, se ha tomado mucha conciencia. Están descacharrizando, pero a veces se superponen las situaciones porque hacen podas que son innecesarias todavía en este momento, que tenemos previsto arrancar recién en mayo el retiro de todos los productos de las podas. Entonces pedimos a los vecinos que no lo hagan hasta comenzado el mes de mayo porque nos dificulta a nosotros el retiro de todos estos voluminosos que tenemos que trasladar a otro sector de la ciudad. Intendente Villasarita es uno de los barrios donde más criaderos de mosquitos tiene. ¿Qué mensaje se le puede dar a los vecinos? El mensaje que se le puede dar permanentemente no solo a los vecinos de Villasarita sino a todos los vecinos de la ciudad es que por ahí tenemos que entender que tenemos que ver en nuestros hogares todos estos posibles reservorios criaderos de mosquitos que ahí tenemos que estar muy atentos para combatirlos. Y el uso de repelentes como también el uso de los arrijos que estamos haciendo ahora y el uso de, diríamos, ropa manga larga en los horarios picos de, diríamos, que están los mosquitos muy activos. En el caso de primera hora de la mañana como última hora de la tarde siempre hay que estar atento a usar ropa manga larga y el uso repelente. Eso es muy, muy importante para poder combatir a todo este tema del dengue. Y quería ver el cambio de tema. Bueno, la municipalidad ha regresado con algunas actividades. ¿Cómo viene el tema de recaudación y cómo ha impactado, bueno, este parate económico? Bueno, el tema de recaudación, nosotros tenemos una merma, como se ha suscitado en todos los lugares, ¿no es cierto? Prácticamente entre el 30-35% había habido una disminución y eso seguramente tenemos que tener mucho ingenio para seguir sosteniendo los servicios que estamos brindando y, bueno, agradecer a todos los empleados municipales el permanente acompañamiento a todas las tareas diarias que tenemos que llevar adelante, como también a los contribuyentes que han hecho el pago de su tributo para que podamos seguir sosteniendo esos servicios. Sí, así es. Ya estamos llegando a más de 75.000 hogares, son 96.000, así que nos quedan pocos. Ahora estamos haciendo en este barrio, si bien hubieron pocos casos acá, es uno de los barrios que nos estaban faltando, así que nuevamente estamos haciendo otro operativo integral, también en el barrio Minisity. Esta semana se hizo Villa Cabello completo. La verdad que los vecinos están tomando conciencia y, bueno, por ahí se dice, me dicen que estén adentro de casa por el coronavirus, pero en casa nos estamos contagiando de dengue. Y es así porque bajamos los brazos porque sentimos una falsa sensación de seguridad dentro del hogar. Y ahí en la casa están los criaderos de los mosquitos, por lo tanto, estamos seguros en casa, pero si prestamos atención y somos diligentes en eliminar todos los criaderos, y esto es nuestra tarea, enseñarle al vecino cuáles son los criaderos, porque por ahí nosotros pensamos que un sillón viejo es un criadero y no es así. Los baldes de pintura que hacen de maceta, esos son los criaderos más grandes de nuestra zona. ¿En qué consiste el operativo, doctora? Bueno, la municipalidad de Posadas lo que hace es caminar las calles y algo que hicimos de diferente fue ir a buscar el febril. Años anteriores nos han pasado de que mucha gente por ahí se aguanta hasta lo último y no concurra al médico. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir a buscar a la persona que tiene fiebre. Vamos con médicos, muchos de los casos no son dengue, son infecciones urinarias, gastroenterocolitis, pero más vale hacer las acciones de más que de menos. Gracias.